Ladrona de la Nación. Durante unas 5 horas, el pasado viernes 17 de mayo, si vos buscabas información sobre Cristina Fernández de Kirchner, en el resumen de la personalidad de que se trata, aparecía, no vicepresidente de la Nación, ladrona de la Nación Argentina. Esto es en Google, no en Wikipedia, ¿no? En Google. Google dice que toma la información de Wikipedia. A partir de ahí, Cristina ha presentado una demanda contra Google, estamos viéndola aquí detrás, los tuits en los que ella anunció que realizó una presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google. Quiere que esa pericia sirva como prueba para una demanda. ¿Por qué? Porque las plataformas, en el caso de Google, dice manejamos todos mediante algoritmos, pero acá uno puede sospechar que ese algoritmo algún error tiene, por lo menos. 5 horas estuvo. 5 horas. ¿Lo retiran por qué lo retira Google? Por las denuncias de usuarios. De usuarios. El tema de las horas es importante para determinar el monto del resarcimiento que puede solicitar. El daño, claro, el daño. Porque más allá de ser una persona pública o no, estamos hablando de una persona que se sitió, por supuesto, ofendida y difamada por ese contenido publicado allí. Y el tema nos mete de lleno en una discusión muy interesante que es las plataformas. ¿Las regulamos? ¿No las regulamos? ¿Seguimos confiando en el algoritmo que dicen que usan para autorregularse? ¿Quién las regula? Claro, el algoritmo las regula. ¿Quién manda y las regula? ¿Quién maneja? ¿Cómo está hecho ese algoritmo? Dale. Lo invito a que sumemos a esta charla a Andrés Piazza, que es abogado, que es especialista, que ha analizado esta semana en la revista Cenital con un gran artículo. Andrés, ¿cómo estás? Buen mediodía. Te saludamos desde Canal 10 de la Crónica del Mediodía. ¿Qué tal Lucho? Buen mediodía. Saludos a todos los que están en el piso. Bueno, Andrés, contanos brevemente, primero, ¿cómo sigue esta causa judicial? Entendemos que la justicia ya le ha dado el primer paso a Cristina para que Google presente la información que Cristina requiere, ¿verdad? No tengo acceso al expediente claramente, pero lo que tenía entendido era que se trataba de una notificación. Las pruebas anticipadas son pedidos que se hacen antes de las demandas para ofrecer pruebas que podrían ser difícilmente obtenidas cuando uno presenta primero una demanda. Entonces, se pide prueba anticipada, el tribunal aparentemente otorgó la posibilidad de que un perito realice una pericia y al mismo tiempo se notificó a la empresa posteriormente ¿no? Se notificó primero mediáticamente y después, eso sí me consta, posteriormente. Es peligroso y un poco ilusorio pensar que todo el acceso al algoritmo lo va a tener un perito argentino, pero ahí es donde entra la primera conversación o la primera discusión interesante sobre la transparencia algorítmica. ¿Qué cosas son necesarias de establecer por regulación las máximas posibles, conocer cómo funciona el algoritmo y cuáles otras están dentro de la esfera de lo que la empresa no podría ceder o no podría transparentar? Entonces, esta sería la primera discusión. Hoy, como no está regulado este tema, hay lugar a una demanda que tiene elementos, que tiene componentes que no son tan claros. Por ejemplo, habla de defensa del consumidor, de la ley de defensa del consumidor, que si bien es una buena forma de argumentar que la prueba la tiene que tener el proveedor de servicios, claramente no es un caso de defensa del consumidor este. Bueno, el juez dirá. También el tema de calumnias y injurias clásicos, hay que tener en cuenta eso, dejar que ustedes lo conocen muy bien. Los funcionarios públicos no tienen la misma expectativa que otras personas privadas a mancillar su honor. Hay que ver hasta qué punto esto constituye una calumnia, una injuria, que si bien lo es, seguramente atribuible y que merece una compensación a una persona tan pública que ha recibido tantas de estas, también lo determinará el juez. Ahora, interesante considerar, esto que comentaban al principio en el piso, no sabemos dónde, de dónde se nutrió el algoritmo para escribir este panel de conocimiento, el panel este con el resumen, porque aparentemente lo que había sido, por lo que se lee en las redes, lo que había sido vandalizado es Wikidata, otro sitio, también colaborativo, y aparentemente no era la enciclopedia. Eso es lo que dijo Google, ¿no? Google toma esa información de Wikidata e intenta transferir cierta responsabilidad allí. Claro, y el punto ahí es una interesante discusión, por ahora, doctrinaria, que tiene que ver con que siempre las plataformas evitaron tratar de ser medios, evitaron ser conectores responsables, responsables justamente legalmente, por ejemplo, con la doctrina de real malicia, con estas cuestiones que hacen, que regulan el trabajo de los medios de comunicación, y hoy quizá es su salida más leve, su mejor salida, ¿no? Una regulación de responsabilidad que indudablemente tiene que existir, porque la amplificación que se produce de un daño menor por parte de unos activistas, de unos militantes, solamente puede suceder en estas plataformas. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta ahí cuál es la real intención del editor. Claramente esa malicia no la tuvo una empresa, y claramente el algoritmo tiene forma de ser corregido. Es decir, alguien le puede decir, esto que dices sobre mí no es lo correcto, ¿no? Entonces uno lo podría cambiar. Ahora, ¿tienen responsabilidad los buscadores por esto? Entiendo que algo de responsabilidad les correspondería, quizá por actos propios. Ese es el punto, ¿no? La responsabilidad de las plataformas, que es hoy por hoy el canal a través del cual no solo nos informamos, sino pasa el debate público. Esto se da en un contexto en el cual cada vez más entidades, cada vez más personalidades piden que las plataformas asuman un rol de editor. Es que la discusión es paradójicamente, ¿no? Se discutía si había que regular o no, y ya no hay dudas de que necesitamos más regulación. Ahora se discute si son responsables o no, y la responsabilidad del editor, que es la responsabilidad por la actividad maliciosa, o incluso, si se dice como la de mínima, que hoy ya se vuelve indudable. La otra es, por ejemplo, en el derecho de autor, que no quiero citarlo, solamente es una analogía, no quiero aplicar acá el derecho de autor, pero en el derecho de autor, cuando alguien hace un collage o un documental con material de otro, más allá de que les tiene que dar sus derechos, eso es una nueva obra. Entonces, quizá este panel de conocimiento sea una obra totalmente autónoma, cuya responsabilidad sea totalmente de quien la produce, ¿no? Entonces ya la responsabilidad es medio que indiscutible, y yo lo que veo es que las empresas están preocupadas porque se les asigne la responsabilidad objetiva con la que tienen los automóviles, con la que tienen las maquinarias riesgosas, que sería peligroso que le dieran esa responsabilidad. Me parece que la subjetiva les aplica bastante bien por ahora. Andrés, muchas gracias por este contacto y seguramente vamos a seguir con esta causa que promete dejar un precedente. Muchas gracias. A disposición, un placer.